Sean todos bienvenidos a su Centro Comercial Viva, me encanta que estén aquí, un gran saludo Sandra, ¿cómo estás? Reina, me agradezco demasiado el gusto de estar aquí. El Centro Comercial Viva este año ha querido hacer un evento diferente, ha querido vivir los carnavales de una manera 360, no solo con lo que hacemos todo el tiempo, que es nuestra gran oferta de moda, de almacenes, gastronómica y entretenimiento, sino también completarla, soportarla y fortalecerla con todas estas activaciones. Primero con esta exhibición preciosa de tronos carnavaleros, de lo cual es resalto y de verdad que felicito a los hacedores, a los artistas que hicieron posible estas megaestructuras. También tendremos durante todos los fines de semana de carnaval una feria de emprendimiento con los que ustedes ven acá en la plazoleta, esta también hará parte del piso 2, y también tendremos danzas, comparsas y shows que amenizarán todos los fines de semana de carnaval. Te has dicho exactamente lo más importante y es las manos creativas, esas manos innovadoras, esas mentes que no tienen límite para crear en torno a nuestra tradición, y a lo que nos hace sentir tan orgullosos, y es nuestro patrimonio oral y material de la humanidad. El carnaval de Barranquilla es patrimonio y cada uno de nosotros, gracias a la invitación de Más, el Centro Comercial Viva, en su plaza Alegría, se llama esta plaza, entonces dime cómo mejor podemos combinar ese sentimiento de alegría permanente, que siendo parte de estas obras de arte tan hermosas, estas obras en las que podemos interactuar, porque hay muchos otros espacios en los que nos toca apreciar, pero no podemos hacer parte de la imagen que quedará en el recuerdo de nuestras familias, de los que visiten, de estas personas que vienen ahora a nuestro carnaval. Así que este tiene que ser un lugar obligado de visita, si vienen a Barranquilla, porque aquí van a poder mostrarle a sus familias, guardar sus mejores recuerdos, siendo parte de una obra de arte carnavalera, pero de una obra de arte además que está curada con el sello de nuestra tradición. Entonces, gracias Centro Comercial Viva, gracias Reina por apoyar estas iniciativas, al equipo de carnaval que se idea estos espacios para que muchas más personas se enamoren, y por supuesto, a nuestros maestros. Sin sus manos, sin sus mentes creativas, sería imposible recrear la riqueza de nuestro patrimonio. Gracias entonces a todos, bienvenidos y los invito a que sigan viniendo a la Plaza Alegría. Ah bueno, tenemos pintando el carnaval para los niños, ¿no? A partir de hoy, hasta el otro jueves, hasta el primero van a estar los niños pintando el carnaval. Vengan, díganle a su familia, a ustedes chiquiticos que están allá, que los traigan. Aquí pintando el carnaval van a aprender, se van a divertir, y los papás se pueden ocupar haciendo las diligencias varias que tienen. Y los invito a la huacherna. Este viernes a las seis en punto de la tarde sale nuestro desfile icónico. En sus cincuenta años, celebramos cincuenta años del desfile. Nuestra reina y su rey momo estarán iluminando la carrera cuarenta y cuatro con una noche de cincuenta años de música, recuerdo y mucha felicidad. Entonces los invitamos a que salgan de esta Plaza Alegría para la huacherna muy temprano el viernes en la tarde.